El Día Nacional de Bomberos 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 Visitaron tranqueras dirigentes De la lista 25 del Partido Colorado En actividad de apoyo A la derogación de 5 artículos De la Ley de Empresas Públicas Sobre la posición de ese sector político De cara a la instancia electoral Del próximo 13 de diciembre Nos manifestaron lo siguiente De que es necesario La reforma del Estado Nosotros no la negamos Pero no Como salió en esta ley De Empresas Públicas Y entonces queremos hacer Una nueva ley Una ley Que permita que esta transformación Del Estado Y alguna adjudicación De Los entes del Estado A empresas públicas Se han llamado a esa licitación Para darle cristalinidad Al hecho E inclusive Por partes Y no Todo el Estado Porque entonces vamos a llegar A que queremos vender el Estado Y entonces puede llegar también A que se venda la presidencia De la República En cualquier momento Entonces Las agrupaciones políticas Que promueven La aprobación de los artículos En pugna De la ley De empresas públicas Han dicho que Han sido movimientos De partidos de izquierda Lo que promueven Esta oposición ¿Qué opinión le merece esto? Bueno Es absolutamente Un absurdo Realizar una afirmación De este tipo Sino que yo diría Que los que defienden La ley De empresas públicas Son Los defensores Del neoliberalismo Canibalesco Tacheriano Que pretende Predominar En la economía De este gobierno Arrerista Es decir Nosotros La lista 25 La H.J. El doctor Altivo Esteves Así como El foro Ballista A nivel nacional Que no votó Los cinco artículos Que son impugnados Hoy Durante Las instancias Anteriores Ya sea El 5 de julio Y el 1 de octubre Participamos Activamente Y si no Véalo Y saque Un poquito Las cuentas Y va a coincidir Conmigo Usted Y los Evidentes De que Efectivamente Ha sido así ¿Cómo va a encarar La lista 25 Los trabajos Con miras A la instancia electoral Del 13 de diciembre? ¿En forma Independiente Lo va a hacer Con la comisión Departamental? Nosotros Tenemos la idea Con el doctor Esteves Y los demás Compañeros De la agrupación En conformar Una organización Partidaria Dentro del propio Partido Corrado En primera instancia Para trabajar En el sentido De esclarecer A la población Cómo se debe votar Y cuál es la orientación Que como decía Roberto Se va a dar A esa votación Es decir En oportunidades anteriores Si bien estuvimos informados De lo que estaba haciendo La comisión Nuestro apoyo Fue Digamos así Estrictamente sectorial Porque No nos integramos El trabajo De esa comisión Precisamente Porque tenemos Nuestro propio camino Nuestro propio andar y vel Y pensamos De que No es necesario Integrar Esa comisión Con otros sectores Que de repente No comparten Las mismas finalidades Que nosotros perseguimos En esta instancia Por lo que Nuestra aspiración Es trabajar Con los otros grupos Del partido colorado Que ahora Se van a integrar A la posición Que ya teníamos Nosotros En este tema En forma coordinada Por lo menos A nivel departamental La lista 25 Para luego Para los participantes De la cena De importantes y valiosos premios Sorteo realizado En el propio evento En el propio evento Y ante escribano público Además se llevaron a cabo Números artísticos Por parte de estudiantes Del liceo local Haciendo gala De gracia Elegancia Y alto contenido artístico Además Muy destacada actuación Tuvo el renombrado Conjunto de música nativista Cantares 4 Constituyendo Uno de los puntos altos De la noche El espectáculo Finalizó Con un gran baile Animado por el conjunto local Revelación Y pasando al fútbol amigos Debemos informar Que en el marco De la segunda fecha Del confraternidad deportiva Copa Isauro Vargas Tranqueras cayó derrotado Ante Minas de Corrales Por dos goles a uno En el estadio Municipal Corralense En juveniles El resultado fue De tres goles a uno A favor de Tranqueras Mientras que Los veteranos de Tranqueras Superaron a Minas de Corrales Por cinco goles a uno De esta forma Las posiciones indican Que en mayores Está primero Minas de Corrales Con tres puntos Bichadero Una unidad Y Tranqueras Cero Y en juveniles Tranqueras y Bichaderos Poseen dos puntos Mientras que Minas de Corrales No cuenta con unidades Y la próxima fecha Se disputará En Tranqueras Donde nuestra selección Recibe a Bichadero En la tercera Y última fecha De la primera rueda Del torneo Después de la pausa Continuamos con la información Barraca y veterinaria Tranqueras El emporio De la sal Diez variedades Distintas de sal Para su elección Y con los mejores Precios de plaza Sales mineralizadas Y comunes Y en una compra mayor De los 500 kilogramos Le entregamos En su establecimiento Sin costo alguno Convenientes horarios Para viajar entre Tranqueras Y la capital Le ofrece Corporación CUT Saliendo de Tranqueras Por la mañana Usted viaja cómodamente Realiza sus trámites En la capital Regresando por la noche Atención Hasta fin de año Cartas y encomiendas Gratis Para estudiantes Nuestra agencia Está en 18 de julio Y Doctor 10 Estuvieron en nuestra localidad El senador en ejercicio Walter Riego Junto al diputado Eduardo Rodino Y entre otras cosas Nos manifestaron La posición De su sector político Frente a la instancia Electoral Del próximo 13 de diciembre Por razones de espacio Estas declaraciones Irán al aire En el programa Del próximo lunes Envueltos En brillo Y éxito Se desarrollaron El pasado miércoles Actividades Del agrupamiento escolar Amistad y cooperación Que nuclea A las escuelas Número 106 De Boquerón 22 de La Palma 26 de Rincón de Moráis 25 de Sausal Y 28 de Sanja Onda Y que tuvo como sede A la escuela Número 106 De Boquerón Dichas actividades Cerraban Un ciclo de eventos En recuerdo De los 500 años Del descubrimiento De América El programa desarrollado Incluyó la llegada A Boquerón De una carrera De postas Proveniente De frente al local De la escuela Número 92 De nuestra villa El programa Motivó encuentros De hondo sentido De la amistad Y el compañerismo Entre escolares Docentes Autoridades departamentales Y regionales De la enseñanza Así como jerarcas Municipales Vecinos Y comisiones De fomento También hubo espacio Para las danzas Por parte de escolares Y alumnos Del liceo de Tranqueras Que se adhirieron A la fiesta En Boquerón También los coros Escolares Tuvieron una lucida Participación En el programa Desarrollado Demostrando el esfuerzo De las voces infantiles Así como la labor De organización Y esfuerzo cooperativo De los docentes Además se hizo presente A la fiesta El ballet municipal Poniendo al evento El broche artístico Lleno de colorido Y fuerza Como espectáculo Las felicitaciones Desde aquí A todos quienes Integran En una forma u otra El agrupamiento Escolar Amistad Y cooperación Por la excelente Organización Y el alto sentido De la amistad Y el compañerismo A nivel de zonas rurales Debemos recordar Que este evento Incluyó también Una charla técnica Por parte de un profesional Estadounidense Sobre plantaciones agrícolas En pequeña O gran escala Sin uso De agrotóxicos Y bien amigos Esto ha sido todo por hoy Nos reencontramos El próximo lunes